El día de hoy el Banco de Japón habría por primera vez en bastantes años subido sus tipos de interés sobre la deuda que estarían llevando en el país. Un país sobreapalancado que vamos a ver en qué afectaría esto a todos los japoneses y sobre todo en cómo nos afecta a nosotros. Porque en el momento de la noticia lo que hemos podido ver es que el precio de BTC tenía este mechazo que estamos viendo a continuación que dejaba grandes liquidaciones por arriba y por abajo. Bienvenidos al canal de Mr. GON. El día de hoy Japón anunciaba su primera subida de tipos de interés después de varios años llevándola al 0%. ¿Qué implica esto? Vamos a verlo en la foto que tenéis aquí en estos momentos. Y es que en estos momentos Japón tendría casi 13 trillones de dólares de deuda. Lo que implicaría que estaría gastando más del 66% de lo que ingresaría por parte de los impuestos que recaudan a los japoneses. Lo que supondría claramente una pérdida o un endeudamiento año tras año tras año tras año del Estado japonés. Aquí está el punto y lo que tenemos que tener en cuenta o lo que sería bastante importante. Y es que una subida de un 1% en los tipos de interés actualmente la habrían subido al 0,5% significaría que tendrían que pagar 0,1,28 trillones al año de deuda más. Para que ni siquiera empezase a bajar la deuda tendrían que subir los impuestos a sus ciudadanos en un 100%. Actualmente el gobierno japonés se estaría enfrentando a lo que le pasa a muchos países en estos momentos. Desde latinoamericanos, europeos, etc. El problema está en que Japón había sido uno de esos países que siempre había querido tener sus tipos al 0%. Defendía la moneda, intentaba defender otro tipo de cosas. Y en el momento que ha llegado esta decisión tan dura, pero que desde luego nos prepara para la que se está viniendo. Porque como estáis viendo, hasta los países más neutrales o más calmados a intentar atacar a la economía están teniendo que tomar medidas debido a la gran inflación. Y claramente cómo está derivando eso en la pérdida de valor adquisitivo de su moneda. En estos momentos los encontramos con esta subida de tipos de interés. Que justo en el momento que se ha provocado, lo podemos poner por pantalla, habríamos tenido este velazo de BTC a la parte baja para liquidar. Ahora vamos a ver por los mapas de liquidez que habría pasado, pero desde luego habría rebotado una zona bastante importante. Esta pequeña área de volumen, que la hemos puesto aquí como una zona de valor compradora. Ya sabéis cómo funcionan estas pequeñas áreas de volumen por debajo del área de valor principal. Con la noticia ya niquelada y al completo, veamos las liquidaciones. Y es que el gráfico de 7 días se habría quedado a nada. A nada de tener esas liquidaciones. ¿Por qué? Porque se encontraban en los 16.100, 16.050, unos cuantos dólares por debajo de donde nos habríamos quedado. Desde luego, ahora como vais a ver, en el mensual se habría habido estas liquidaciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahora tendríamos al propio BTC con aún liquidaciones por debajo y claramente un interés de ir por debajo. Pero si me dejáis en el gráfico mensual, ¿en el gráfico mensual qué es lo que tenemos? Pues que sí que habrían liquidado la parte importante de la zona baja. Ahora quedan solamente dos zonas de liquidaciones. Estamos hablando del gráfico mensual, o el que recoge la información de los últimos 30 días. ¿Y cuál sería? Claramente toda la zona por debajo de los 19.000, lo que sería la zona de los 18.500 que ya alberga bastantes liquidaciones, y la zona de los 15.500. Recordad que en un corto plazo, en 7 días, todavía quedaría algo justo debajo del mechazo de los mínimos que habíamos tenido. Con el mapa de calor de las liquidaciones ya finiquitado, vamos a ver qué es lo que pasa con las discrepancias. Y es que estarían ya por fin intentando ir a liquidar esos cortos. Llevábamos ya aproximadamente 3-4 días con unos cuantos billones de discrepancia entre cortos y largo, dejando todos esos cortos para liquidar en la parte alta. En este momento, y ya con este último mechazo para sacar a los largos atrasados, habríamos empezado un movimiento al alza después de una acumulación menor en un rango pequeñito. Pero dejando así tiempo a que por fin, en un gráfico de BTC, podamos ya subir a la parte alta, con una pequeña barra de liquidaciones que hemos tenido, pero claramente para después ya hacer el finiquitamiento y atacar a la última zona que nos faltaría por la parte baja para terminar ya con todas las liquidaciones. En este momento nos encontramos en la zona de los 17.000 dólares y ya estaríamos viendo que casi no, pero le faltaría bastante. Tenemos por el billón y medio de discrepancia de liquidaciones. Habría quitado ya la mitad de todo este transcurso con llegar a la zona de los 17.400. Toda esta zona de cortos apalancados que vemos por aquí, toda la zona de los 17.500, desaparecería por completo. Y quiero que a continuación en pantalla veáis para qué ha servido el movimiento de hoy. Sí, ha sido debido a una noticia, han aprovechado una noticia para mover el precio, pero aquí están sus intenciones. Observad lo que vemos. Arriba tenemos el precio, las líneas son los deltas y lo que vemos en el centro sería el open interest. ¿Qué es lo que ha pasado? Mechazo arriba, mechazo abajo. Aquí tenemos mechazo abajo, mechazo arriba. ¿Qué es lo que ha pasado? Dos mechazos para abajo grandes de open interest. ¿Qué significa esto, señores? Que lo que han ido es a liquidar personas o a ir a por los stop-loss. ¿Por qué? Lo veis aquí en pantalla y perfecto. Hemos tenido cierre de posiciones. Que baje el open interest significa cierre de posiciones en futuro. Y con ese cierre de posiciones o han tocado stop-loss o han liquidado a personas. Ya estamos viendo que se están encargando de liquidar a todo el mundo. Han liquidado por esta parte baja, claramente con un buen mechazo, y ahora estaría liquidando por la parte alta con otro buen mechazo y este ya último viento para rematar a todos los empalacados que se hubiesen venido un poquito más tarde. Y es que como vemos en pantalla, y para que se tenga bastante en cuenta, recordad, esto es solo un movimiento liquidatorio. Quieren atacar a la mayor cantidad de cortos posibles. ¿Por qué? Lo vemos en pantalla. Y es que estamos teniendo caídas top-loss a la vez que subimos el precio, a excepción de esta pequeña vela que ha ido a liquidar largos, intentando subir el precio lo más arriba posible, sacando a la mayor cantidad de cortos posible, porque como veis, no para de bajarlo por interés. Entonces están sacando a cortos. Y como estamos viendo, tenemos los futuros super alcistas, pero el spot totalmente plano. Volvemos a las mismas, señores. Esto no es más que un movimiento desde los futuros. ¿Para qué? Para liquidar cuantas más personas, mejor. Y yo creo que ya empezamos a entender cómo funciona el juego aquí. Tienen su contexto total. Han tenido su ruptura de máximos, han reingresado en el rango, quieren seguir haciendo que el precio baje, pero lo que no quieren es que mucha gente se una al movimiento. Entonces, están teniendo pequeñas liquidaciones para intentar sacar a la mayor cantidad de cortos que se han apuntado a la fiesta. En un mal momento, como estamos viendo en pantalla, todo ello mientras que desde el spot no se continúa el precio. Al no estar comprando desde el spot, a este movimiento le quedan los días contados y probablemente, ahora iremos con el escenario de BTC, lo más probable es que tengamos los 15.500, 15.600 antes que, por ejemplo, ir a la parte alta con esos 18.000 largos. Claro, quiero recordar simplemente cuál era la proyección del canal. La proyección al principio era así. Al final hemos tenido un velazo a la parte baja. Eso parece ser que no cambiaría nuestro escenario. Y es que solamente habría intentado sacar alguna cantidad de largos. A lo que se está viendo es que, queramos o no, los market makers, lo que quieren hacer es intentar liquidar a la mayor cantidad de cortos posibles antes de por fin conseguir catapultar el precio a esta parte baja o esta última área de liquidaciones que tenemos en la zona de los 15.700, 15.800, o incluso, si se pusiesen muy tontos, intentar ir a romper los mínimos por debajo de los 15.450. Simplemente este pequeño inciso para que entendáis que la proyección del canal no ha cambiado. Mientras nosotros tenemos esta preciosa entrada que claramente, como ya sabéis, la he puesto a anteriores vídeos, pero esto quedaría nada más que así, algo así, para intentar ir a hacer un corto a la parte baja debido ya por fin a esta limpieza de máximos, recordar que la semana que viene tenemos por fin la expiración de los contratos anuales, mensuales y los de la semana esta que estaríamos llevando en estos momentos. Quedan 10 días, tenemos el Max Payne en 19.000 dólares, pero como estáis viendo, y si no lo veis en pantalla, el Max Payne variaría muy poco si nos movemos entre los 20.000 y los 17.000. Ahora lo vais a ver porque aquí tenemos el valor intrínseco de 73 millones hacia 17.000. de 83 y hacia 20.078. Más o menos lo mismo. El problema está en que cuando subimos por ejemplo un poquito más arriba ya empieza a irse un poquito de madre. ¿Qué quiere decir esto señores? Lo que quiere decir es que en estos momentos los market makers de opciones querrían intentar que el precio ajustarlo a una especie de caja la cual se quedaría entre los 20.000 y los 16.500. Pongámoslo así. Están intentando hacer este tipo de caja. El problema estaría en que en estos momentos nos encontramos justo aquí en los 17.000. ¿Qué van a intentar? Quedan 10 días para esta cancelación de contratos y lo que no pueden permitir es ir por ejemplo a los 15.000 antes de que acaben todo o expiren todos los contratos. ¿Cuál es su idea? Intentar mantener el precio en esta zona la mayor cantidad de tiempo posible. A ver no me malinterpretéis no es la mayor cantidad de tiempo posible simplemente sería hasta su caducidad el 30 de diciembre lo tenéis por ahí arriba que sería cuando expirarían todos estos contratos. Mientras tanto como estamos viendo ya en el momento que nos vamos a los 15.000 dólares ya el intrínseco el valor intrínseco del Max Payne sería bastante por encima incluso casi un poquito le faltaría para duplicar el valor. Claramente esto hace que durante los próximos 10 días intentemos tener una mayor presión a intentar ir a la alza a intentar quedarnos durante los siguientes 10 días que nos quedasen a hacer valor por esta zona antes de volver a tirar el precio. Cuando yo hago mi proyección no estamos diciendo de que la proyección se vaya a cumplir instantáneamente no significa que vayamos a hacer así y que de aquí a 24 horas estemos en los 15.500 la verdad me parecería bastante rápido aunque ya sabéis que el timing es lo más complicado de medir en el mercado pero sí que es verdad que la proyección final debería de seguir siendo la misma salvo que haya alguna noticia espectacular que suba o tire el precio por ahora no estamos teniendo muchas noticias está el mercado en calma y aprovechando mientras la gente que se ocupa del mercado para intentar liquidar a la mayor cantidad de personas posibles. Por el otro lado el SP500 habría por fin llegado a su proyección a la proyección que la tendríamos marcada ya desde hace dos semanas largas una semana un poquito más y habría llegado a su área de valor aquí la tenemos a su maravillosa área de valor principal y estaría en estos momentos rebotando habría que ver qué es lo que pasa con el precio del SP500 porque no es lo mismo atravesar y testear que lo que provoca son posibles bajadas al corto plazo que intentar lateralizar por encima o incluso dentro de esta área de valor en estos momentos rebotando justo donde tiene que rebotar para empezar a demostrar fortaleza el Nasdaq más de lo mismo con mal timing o como lo queramos el contexto habría llegado ya a su zona objetivo y estaría en estos momentos rebotando aquí es cuando tenemos que empezar a pensar en que o rebotan en su última área de volumen importante o donde anteriores veces han conseguido por fin lateralizar el precio y rebotar desde ese momento o si no lo hacen lo que estaríamos empezando a ver van a ser posibles caídas y ruptura de mínimos en estos momentos rebotando en sus zonas ideales vamos a dejar unos días a ver qué es lo que pasa con el SP500 y el Nasdaq mientras tanto al dólar ya veis que su canal alcista lo rompió hace ya unas semanas estaríamos viendo que la noticia de que Japón suba los tipos de interés y con ello el yen se fortalezca y se haga más fuerte vemos que no le está gustando el día de hoy cae casi un 1% está ya bajando por la parte baja vamos a ver qué tal se comporta en los próximos días pero si estamos diriendo que el euro está subiendo los tipos de interés para hacerse más fuerte si estamos viendo que tenemos al yen que empieza a subir los tipos de interés para hacerse más fuerte vemos que el resto de divisas empiezan a hacerse más fuertes o al menos lo estarían intentando con esas subidas de tipos de interés claramente el dólar al haber sido la cabeza de todo esto haber sido el primero que sube los tipos de interés al haber conseguido hacer este rally con su moneda tan absolutamente fuerte en estos momentos simplemente estaría volviendo al punto inicial con todas las divisas más o menos puestas en el mismo bote con la misma fortaleza lo que tendríamos que hacer es volver a ese punto donde anteriormente habríamos estado lateralizando los últimos años con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis dejar un pedazo de like y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis